Tal y como especulábamos hace unas semanas en Cultura en Serie, Lucía Martín Abello e Ignacio Montes abandonan Servir y Proteger en esta semana. Tras más de un año interpretando a Beatriz Velasco en Servir y Proteger, ha llegado el momento de decir adiós. Lucía Martín Abello se despide de la ficción en donde además, ha compartido tramas con Thais Blume y Natalia Rodríguez, con las que también trabajó en Amares para siempre. Ignacio Montes era una de las nuevas incorporaciones de la sexta temporada. Los actores formarán parte del elenco protagonista de La Novia Gitana una de las nuevas apuestas de ficción de A3 Player Premium. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.